Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de dos pasos con fracciones. En este video, resolveremos la ecuación dejando las fracciones en la ecuación, y resolviéndola como cualquier otra ecuación de dos pasos. En otro video, resolveremos la misma ecuación pero comenzaremos eliminando las fracciones de la ecuación y luego resolveremos por X. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación usando fracciones? Nuestro primer paso será convertir el número mixto en una fracción impropia. Entonces nuestro denominador se quedará 5, y luego para el numerador tendremos 5 veces 2 más 3. 5 por 2 es 10, más 3 es 13. Entonces, 2 y 3 quintos equivalen a 13 quintos. Entonces tenemos igual a la mitad menos 2 tercios X. Luego, observe cómo la variable está en el lado derecho de la ecuación, lo que significa resolver para X, queremos que la ecuación tenga la forma de un número igual a X. Entonces, ahora queremos aislar el término variable, o este término aquí, sumando o restando, y dado que esta es una mitad positiva, ahora restaremos la mitad de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 13 quintos. Menos la mitad. Es igual a la mitad menos la mitad. Menos 2 tercios X. Nuevamente, observe cómo restamos la mitad de ambos lados de la ecuación, y la razón por la que hicimos esto es la mitad menos la mitad es 0. Así que ahora en el lado derecho, hemos aislado el término variable. Pero, observe en el lado izquierdo, para realizar la resta tenemos que obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 5 y 2, que es 10. También podemos verlo mirando los múltiplos de 2 y 5 a continuación. El aviso 10 es el mínimo común múltiplo. Entonces, queremos que nuestro denominador sea 10, y dado que 5 veces 2 es 10, multiplicaremos por 2 sobre 2 para esta primera fracción, y dado que 2 veces 5 es 10, multiplicaremos la segunda fracción por 5 sobre 5. Observe ahora, tenemos un denominador común de 10, y luego el numerador sería 13 por 2, es decir 26 menos 1 por 5. Bueno, 26 menos 5 es igual a 21. Entonces tenemos 21 décimos iguales, en el lado derecho, solo tenemos 2 tercios negativos X. Entonces, 2 tercios negativos X significa 2 tercios negativos X. Entonces, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir por 2 tercios negativos, pero recuerde, cuando dividimos fracciones, normalmente multiplicamos por el recíproco. Así que para resolver X vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de 2 tercios negativos, que son tres mitades negativas. Observe en el lado derecho, 2 sobre 2 se simplifica a 1 y también 3 sobre 3, y un negativo multiplicado por negativo es positivo, por lo que en el lado derecho solo tenemos X, lo cual es bueno. Y luego, a la izquierda, nada se simplifica, por lo que negativo 3 veces 21 es negativo 63. Y 2 veces 10 es 20. Estos dos no tienen ningún factor en común, por lo que esta es nuestra solución, X es igual a 63 vigésimos negativos. Sin embargo, esta es una fracción impropia, así que también expresemos esto como un número mixto. Entonces, sabemos que el número mixto sería negativo, y luego realizaremos la división para encontrar el número mixto. Entonces tendremos 63 dividido por 20. Recuerde, una barra de fracción significa división, y hay 3 20 en 63, 3 veces 20 es 60, y restamos. Esta diferencia es 3, lo que significa que 63 20 segundos negativos es igual a 3 negativos. Y 3 vigésimos. El resto sobre el divisor. Entonces esta es nuestra solución como una fracción y un número mixto. Para verificar esto, sustituiremos este valor X en la ecuación divisional para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Avancemos y usemos esta forma de la ecuación aquí donde tenemos una fracción en lugar de un número mixto. Entonces tendríamos 13 quintos. Es igual a la mitad. Menos 2 tercios veces negativo 63 vigésimo. Entonces tendríamos 13 quintos equivalentes a la mitad. Antes de multiplicar esto, simplificaremos. Hay 1 2 y 2, y 10 2 y 20. Hay 1 3 y 3, y 21 3 negativos. Y negativos 63, entonces tenemos la mitad. Esto sería negativo por negativo. Eso es positivo, así que más una vez 21 es 21 y una vez 10 es 10. El denominador común aquí sería 10, así que multiplique la mitad por 5 sobre 5. Entonces ahora tenemos 13 quintos es igual a un denominador común de 10. Esto sería 5 más 21 o 26. Ahora tenemos un factor común de 2. Entonces, esto sí verifica. Tenemos 13 quintos equivalen a 13 quintos. De acuerdo, espero que les haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.